Con la participación de 1.500 alumnos de primaria y secundaria de toda la entidad, se dio inicio a los Juegos Deportivos Escolares Estatales de Educación Básica 2023-2024, informó el subsecretario de Servicios Educativos, Rolando Cruz García, con la representación del titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, Guillermo Adame Calderón. El subsecretario mencionó que es fundamental fomentar el desarrollo integral de los jóvenes, promoviendo hábitos saludables y valores a través del deporte. Este encuentro, dijo, es semillero de futuros deportistas de alto rendimiento en nuestro estado, donde sábado a sábado, a través de la estrategia Actívate Durango, los jóvenes de nivel primaria y secundaria participaron activamente para llegar a la etapa estatal y obtener los primeros lugares en el podio. Mencionó que en esta justa deportiva participaron 1.500 atletas escolares de los 39 municipios, 800 de primaria y 700 de secundaria, los cuales resultaron vencedores en las eliminatorias en las ligas deportivas escolares que cada fin de semana se realizan en las escuelas de la entidad. Asimismo, se premió a los ganadores de 3 de las 9 disciplinas que formaron parte de la justa deportiva, en categorías como tenis de mesa, badminton femenil y varonil, además de realizarse el hit de salida en atletismo.